El transporte de corazones es una de las pocas economías activas con la cual podemos sacar una cantidad absurda de plata sin salir del continente royal. Y en este video yo te voy a enseñar a sacarle el mayor provecho a esta actividad. ¡Vamos allá! Antes que nada debes de saber que este video es para gente avanzada. Por lo tanto, no voy a explicar nada de lo básico de este contenido. Así que si eres nuevito en el mundo de Alvion Online, te invito a que te veas este videito que está apareciendo aquí arribita. Ese sí es para jugadores nuevos y ahí explico lo básico para esta actividad. Ahora sí, yendo a lo que nos compete, necesitaremos un jabalí espectral sí o sí, ya que haremos el transporte de 15 corazones. Además, usaremos un set de transporte. Para mí los mejores son los que son de full placas. En este videito te explico el por qué prefiero los sets de full placas antes que cualquier otro tipo. Este de aquí es el que yo ocupo, pero tú puedes usar el que más te guste. Realmente no importa la categoría, pero recomiendo ir tier 6 o equivalente como mínimo. Y te recuerdo que entre más alta sea la categoría de nuestra build, más vida y resistencias nos dará. ¿Para qué necesitamos vida y resistencias? Para los gankers que nos vamos a encontrar en zona roja. ¿Oíste bien? Vamos a ir por zona roja. Ahora, en cuanto a pociones, lo dejo a tu gusto entre las de resistencia o gigantismo, pero estrictamente deben ser de tier 7. Incluso puedes probar con una poción de invisibilidad. Repito, es a tu gusto. Lo que sí recomiendo que lleves es un pastel de ojo muerto de dos picos. Lo sé, está bien pinche raro ese nombre. Este nos permitirá cargar más peso, pero lo importante es que nos dé un 15% más de resistencia al control de masas. También necesitarás una bolsita de al menos tier 6. Y ya por último, 15 corazones de la facción en la que estés. Los cuales a mí me costaron 750 mil de plata. Yo los compré por compra directa, pero yo sé que ves cada uno de mis videos y los vas a comprar por orden de compra. ¿Verdad? En cuanto al procedimiento, es prácticamente el mismo que en el video pasado de Transporte de Corazones. Solo que en este caso, el viaje siempre lo haremos hacia Caerleon. Dependido de la facción en la que estemos enlistados, el viaje lo haremos hacia Malach Crebace, Longtime Verglen, Jadven Gulli o Mardale. Y de regreso. Aquí el secreto está en que cuando regresemos de nuestro viaje y completemos la misión, podremos cambiar los 21 corazones de Caerleon que obtendremos por otros 21 corazones de nuestra propia facción. Esto con un coste de tan solo 5 mil de plata por cada corazón. Básicamente nuestra ganancia es de 6 corazones por viaje, menos 105k por ese cambio de los 21 corazones. Entonces realmente nuestra ganancia por cada viaje es de 200k aproximadamente. Pero esto no acaba aquí, porque como te decía en el video ya mencionado anteriormente, el chiste de esto es hacer capitas con esos corazones. No importa el tipo de capas que hagas, siempre y cuando se ocupen para contenidos PVP, todas son rentables. En mi caso, yo hice 3 viajes, por lo cual obtuve 18 corazones. De esos 18 corazones, haré 10 capas de Muerto Vivo 4.3 y 8 capas de Ford Sterling 4.2. Por todas las capas planas, los corazones, las runas, almas, reliquias y artefactos, gasté aproximadamente 2.7 millones y al final obtuve una ganancia de 3.5 millones. Básicamente recupero el invertido y cabe aclarar que solamente me tardé 30 minutos. Y todavía aún mejor, esa inversión de corazones se hace cero, ya que los 15 corazones que inicialmente compré los sigo teniendo. Y ya no tendré que invertir a futuro en más corazoncitos. Entonces, al final, mi inversión es de 2 millones únicamente y mi ganancia final sigue siendo 3.5 millones, por lo que en 30 minutos gané 1.5 millones. Únicamente transportando corazones y haciendo capitas. ¿Es rentable? ¿Sí o no? Ahora, para ya casi finalizar y como siempre te repito en cada uno de mis videos, evita hacer tapones al momento de vender tus capitas. Así asegurarás que no perderás plata cuando las pongas a vender. En cuanto al transporte en sí, debes procurar no ir por los caminos, porque por lo general estarán los gankers ahí esperando a ver quién les entregará las nylon. Para esto, mejor rodea por las orillas del mapa, es mucho más seguro. Otra cosa que no está de más mencionar es que te recomiendo que antes de salir a hacer los transportes, dejes órdenes de compra de todos los materiales que ocuparás para craftear las capas. Más que nada para que tu inversión sea menor a la estimada. Y adivina qué, no solo puedes hacer capas con esos corazones, también puedes crear monturas. Pero, la guía de crianza está programada para una siguiente ocasión. Así que te invito a suscribirte y activar la campanita para que seas de los primeros en ver cada uno de mi contenido nuevo. También te recuerdo que ya te puedes unir y ser miembro del canal. Obteniendo beneficios como jugar conmigo en algún stream, aparecer en los créditos de cada uno de mis videos, podemos tener sesiones de meditación donde yo te puedo crear una economía eficiente y personalizada a tus tiempos y gustos en Alvion Online y mucho más. Si te queda alguna duda, no olvides dejarla en los comentarios y si no sabes qué escribir, comenta o cito Coca-Cola. Y en lo que lo haces, aprovecho para mandarle un fuerte abrazo y un enorme agradecimiento a todos los miembros de YouTube y suscriptores de Twitch, los cuales están apareciendo por aquí al dedito. También te invito a seguirme en todas mis redes, especialmente en Threads y Twitter, que es donde estaré subiendo constantemente contenido relacionado a mi día a día. Y si quieres aprender un poquito más y echar desmadre conmigo en Alvion Online, te invito a que me sigas en Twitch. Recuerda que el aprendizaje mediante esa plataforma es mucho más eficiente. Mientras yo estoy en vivo, tú llegas, me preguntas y en ese mismo instante yo te respondo. Además de que la diversión, pero sobre todo el chisme, nunca faltan en Twitch. Prende a streams lunes, miércoles y viernes a las 7 pm horario México Central. Y sin más que decirte, te deseo una excelente mañana, tarde o noche, te cuidas mucho y nos vemos a la próxima. Chau chau compra. Chau chau. Chau chau. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.